Iniciamos nuestro recorrido provincial contándoles que se dio inicio al proceso de licitación de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio del Socorro para el funcionamiento del acueducto de la quebrada La 5000. Este tema de la planta de tratamiento de agua potable ya habíamos firmado en fin de interés en Bogotá, hace unos meses atrás, ustedes saben que yo no les digo a ninguno mentiras, el tema del acueducto es un tema que está bastante avanzado, esto ya es una realidad y precisamente hoy hay tres empresas que quieren licitar en el tema para llevar adelante y hacer la planta de agua potable para esta hermosa ciudad. Para finalizar con el recorrido, sin novedades transcurrió este 2 de octubre la jornada del plebiscito en el área metropolitana de Bucaramanga. Podemos dar un parte muy positivo de tranquilidad y de absoluta fiesta democrática en Bucaramanga y en todo el área metropolitana. En el dispositivo como tal tuvimos 1.332 entre mujeres y hombres en todo lo que tiene que ver con la convivencia y seguridad ciudadana, es decir, con la seguridad de la ciudad como tal, sin descuidar el tema del plebiscito, otro tanto, por no decir una cantidad parecida, un número igual, para precisamente garantizar que todas las personas puedan hacer uso del derecho al ejercicio democrático que se tuvo como a la tranquilidad y seguridad ciudadana.